Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro episodio de Pokémon Cristal Antes de comenzar os voy a enseñar una cosa que ocurre solo los sábados Y yo quería hacer, y no pude, pero ahora si, os lo puedo mostrar Bueno, pues ahí tenéis un nuevo movimiento para Magneto, rayo, brutal movimiento Movimiento que era necesario, y ahí está, ahora si, continuamos El Magneto Tren consume mucha electricidad, no se puede mover si el nuevo generador no funciona El director de la central energía está ahí delante, pero está triste y enfadado porque alguien ha estropeado el generador Pobrecito, habrá que ayudarle un poquito Me voy a enfadar con alguien ¿Quién ha roto mi generador? Con el tiempo que le he dedicado, como la trape va a saber lo que es mi electrocañón Bueno, pues de momento aquí al parecer no podemos hacer nada Así que vamos a partir Tengo una idea en la cabeza Para dentro de poco No quiero decirnos nada Quiero que... Tengo noticias de Ciudad Celeste Parece que ha estado merodeando por allí un hombre muy sospechoso ¿Puedo pedirte ayuda? Sí, sí ¿Y este hombre? Se ha girado Esta central energía había sido amende Volvimos a ponerla en funcionamiento para poder usar... Vale, bueno, bueno Pues vamos al Magneto Tren Decía que para dentro de nada Dentro de nada es nada Tengo planeado hacer algo Bueno, voy a pasar rápido los combates, eh No quiero ahora adelantaros nada Pero espero que salga bien Vosotros cuando llegue el momento diréis ¡Hostia, esto que pinta aquí! Y entonces sabréis a qué me refiero Pero por ahora no os quiero decir nada Solo espero que salga bien No sé, ya veremos si saldrá bien o no Te contaré un secreto Pero primero luchemos Venga, va, cuéntame lo que quieras Montañero Vamos a darte pal pelo Vale, tiene dos Un Ductrio Cuidado, eh Un Ductrio todopoderoso Pero que ante Yarado se va a quedar atrás ¡Pupa! Nadie lo ha visto, eh No sé qué ha pasado ahí No me lo preguntéis Ha sido muy rápido todo ¡Hostia, un Onix! Madre mía No tenéis oportunidad No tenéis nada que hacer Bueno, a lo mejor sube al 64 Yarados, eh A lo mejor Caray, he perdido Y bueno Ya estarás acostumbrado ¡Uy! Oscar Hola, aquí Oscar Buenos días, hace un tiempo genial Mi Quilfish ha vuelto a crecer Solo era así de grande cuando lo atrapé Pero ahora es mucho mayor ¡Noquea un Ekans! ¡Oh! ¡Qué guay, no! Que no me lo creo, dice Bueno, un Ekans es un Ekans, oye No le vamos a quitar mérito La central de energía está al otro lado de un riachuelo Ese es el secreto Madre mía He venido a explorar el túnel roca Explórame Los cojones No, 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 no Eso no Eso no Fedecampista Un Goldak Cuidado, eh Esto sí, eh Esto apunta maneras Venga, Yarados Échale por... Por la puerta de atrás No, porque no hay puerta en el combate ¿Por dónde lo echamos, Yarados? Dímelo tú ¿Por dónde, coño? 1230 A ver, siguiente Sandlash ¿De verdad? ¡Qué poca variedad! Como se nota que aún es la segunda generación Cuando juguemos a generaciones posteriores Entonces sí, que habrá variedad Y nos sorprenderán seguramente Lo que nos saque Hostia, no ha subido de nivel por poco ¡Wow! ¡Peligro! Bueno, vamos a mirar un momento Y dieron a mis Pokémon Antes de entrar al túnel roca Será mejor que los lleve ahora mismo A un centro Pokémon Tienes razón Será lo mejor para ti Por aquí Aquí hay movimiento Otro montañero Cuando venga lo hará por... Eh, monte plateado Está en Yoto Mmm... Pues no sé qué decirte Yo creo que está en Canto Pero bueno No, no Está en Yoto Me he equivocado, me he equivocado Sí El retraso Pero bueno Está en Canto Sí, está en Canto O sea, perdón El retraso sigue ahí Está en Yoto Se cruza desde Canto Pero está en Yoto Venga, uno menos Nivel 64 Mirad qué estadísticas tiene Brutal Y de ataque físico Ahí arriba lo habéis visto 214 Por eso golpe lo tiene En el equipo Porque golpe O sea, en el equipo Dentro de sus movimientos Está golpe Porque es físico Y... Yarados en cuanto a físico Es brutal Venga, va, rápido Solo Gravelers No... No intimidan Falcán Estaba ocupado cantando Será primo de Falcao Los combates son cuestión De concentración Sí Vale, pues ya está Por aquí no hay mucho más Así que continuamos Ruta 9 Ciudad Celeste Túnel Roca Hay una hierba ahí, eh Cuidadito Eh, tú No tires basura Yo no tiro basura Pero qué dices No mientas La gente No puede creerse Esas mentiras Yo no tiro basura, eh A ver, Bartolo Me vas a... Bueno Vamos a continuar Eh, Ductrio Otra vez Ductrio Ya digo La variedad Se nota por todas partes Un Poliwrath Bueno, vamos a... Ahora sí vamos a darle Credibilidad al asunto Un todopoderoso Poliwrath 29 Vaya pedazo de broma Bueno, a ver Nivel 29 De verdad Qué broma es esta Es que no tiene sentido esto O sea, me ponen un Pokémon En condiciones Y me lo ponen Al nivel 29 A estas alturas Deberíais ponerme Pokémon a nivel 40, 50 Yo creo que aquí Se equivocaron, eh Aquí se equivocaron Clarísimamente Bartolín Solo estaba diciendo que... ¿Qué? Repítelo Perdón, no estabas tirando basura Me he equivocado Así me gusta Vale, vamos a ver qué sale Vamos a mirar Una o dos veces Y ya Nada Raticate Fuera Rápidamente Un Spearow Nada Fuera Vale Tengo a Victreebel Para hacer corte La gente no debería dejar La basura por ahí Creo que sí Porque hicimos destello Así que debemos tener a Victreebel Mono Campista Dominguera O lo que seas Nidorina Una bonita Nidorina Venga, Yarados Destrózala Ahí está Nadie lo ha visto No sé qué ocurre Es magia A ver, siguiente Nidorino Seguramente Hostia, un Raichu Cuidado, eh Estoy así Me gusta, me gusta Espero que sea un nivel potente Por favor Nivel 40 Bueno, 34 No nos vamos a quejar Destrózalo Que se escuche bien Pobre Raichin Raichin Edna Oh, perdí Y le sorprenderá y todo Ahora la energía es importante Pero el entorno aún lo es más Bueno, pues nada Yo creo que no me ha saltado ningún entrenador Rápido Nada Spearow Fuera Caca de la vaca Estupendo Ya estamos en Ciudad Celeste Ahora sí Podremos hacer vuelo desde aquí Un momento Nada El cabo que está al norte Es ideal para una cita a ciegas Es tan romántico Ya iremos al norte Aquí hay una nota Acaba con los ladrones Y haz que la ciudad sea más grata y alegre Policía De Ciudad Celeste Diglett Ya nos atracaron antes Pobrecitos Si estos son los que estuvieron atracados Dicen que hay un tipo sospechoso merodeando Si resulta ser el ladrón Le detendré Estos son los que aparecen en la primera generación Seguro Mi Slowbro y yo formamos un equipo impresionante Enséñame tu confusión Slow Bueno pues está ahí intentando confundir al personal El Magnetotren viaja a unos 550 kilómetros por hora Puede llevarte de canto a Ioto en pocos segundos Hace que sea muy fácil Ir a Ioto Si En los combates yo prefiero usar Pokémon que he entrenado Aunque sean más débiles que los Pokémon recién capturados Si, eso está bien Así pues tienen más amistad La central de energía de canto está al final de la ruta 9 El camino que hay al este de aquí Creo que hubo algún tipo de accidente allí No hubo, no hubo Aquí me venden la bici, ¿no? La tienda de bici se ha trasladado a Ciudad Trigal Claro Qué recuerdos Esto se ha quedado un poco chof Bueno a ver, vamos a ver qué dicen estas señoritas Misty es casi la única persona de la ciudad capaz de no sé qué a los entren... Vale, vale Lo que tú digas, sí Encontrarás muchos entrenadores de camino hacia Cabo Ciudad Celeste A Cabo Celeste, no sé hablar Quieren saber cómo son en comparación con otros entrenadores Pues pronto lo descubrirán Que no tengan prisa porque, je Les voy a destrozar Soy un gran seguidor de Misty La líder de gimnasio Líder Misty La sirena poco femenina Jejeje Que no lea eso, que no lea eso Una misteriosa aura azulada la rode Cuidado Ups, yo sentir, tú no hacer daño ¿De acuerdo? Yo me he ocupado, no tener tiempo para hallar contigo Hablar, no hallar No poder verme nadie Oh no, tú verme y yo cometer gran error Tú olvidar que me has visto, ¿vale? Tú ver oír y saber nada ¿De acuerdo? Adiós joven, hasta la vista Uy, qué fuerte, qué fuerte Evidentemente no hay nadie Vamos a ver qué Pokémon pueden aparecer en el gimnasio de Ciudad Celeste A lo mejor no aparece ninguno Pero bueno, nunca se sabe Nah, no tiene pinta, ¿eh? Bueno, pues Tendremos que ir a Cabo Celeste Aquí creo que No podíamos regresar, ¿no? Exacto A ver qué Pokémon aparecen No creo que sean muy interesantes Bueno, un Arbok Nivel 10 Ahí la caga Porque nivel 10 es caca de la vaca En el túnel roca aparece un Pokémon que no tenemos Así que seguramente cuando volvamos Pues pasaremos por ahí Para descubrir de qué Pokémon se trata Vale, pues nada, ¿eh? Aquí en la hierba Yo poca cosa he visto ¿Coleccionas las medallas de canto? Pues claro Hay que coleccionarlas Pero sobre todo Hay que demostrar Que somos buenos entrenadores Claro que sí Esto es un mundo de Pokémon, tío ¿Y este qué hace aquí? Antes había una cueva aquí Que tenía Pokémon realmente fuerte Sí, lo sé, lo sé ¿Qué ha pasado? Caray Mi buscaobjeto responde Un momento Hay que verlo, ¿eh? Esto hay que verlo Pero a lo mejor responde en el agua A ver, que hay un objeto cerca Vale, pues Pues no sé Habrá que mirar Estará en el agua Yo creo que estará en el agua Vamos a ver si responde por aquí Vale, tiene que ser en el agua, ¿eh? Porque claro Tiene toda la pinta de que es en el agua Esto es así Da igual, ya cuando vayamos al agua Lo comprobaremos De momento vamos a subir Hacia el Cabo Celeste Menos mal que en la ruta pepita Hay pocos entrenadores Oye, tú Un membro del Team Rocket Ser yo Ser de otro país Entrenador número uno Yo ese Pensar y decir Sí, cortar energía Mucho pánico Aquí todos Misión secreta es No contar a ti Pero si ganar a mí Un hombre soy Y secreto mío A ti contar Eh, tú Lucha a empezar Bueno, 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 bueno Vamos a tener que Demostrarle Y desmontarle A la vez A este soldadito Golbat Venga, rápido Adiós Nadie lo ha visto Nadie lo ha visto ¿Qué opinas de la magia Team Rocket? Es magia, ¿no? Ay, no, no, no Creer, no puedo Fuerte mucho eres Rival para ti no soy No, está claro que no lo eres Jeje Vale, contar secreto a ti Maquinaria y robar Escondida en el gimnasio De celeste En agua yo poner Mirar En centro de agua El gimnasio Pero tú no olvidar a mí Team Rocket seguro de rotar a ti Mios amigos Venir de Yoto Sí Venga, ellos a mí ¿Dices que Team Rocket Adiós? ¿Roto eso dices? Oh no ¿Debo ir por cuenta mía ahora? Adiós Pringa Bueno, pues Antes de ir a la maquinaria Bueno, a recoger la maquinaria Vamos a mirar por aquí A ver si encontramos ese objeto tan Un Metapod Qué raro un Metapod, eh Nadie había visto nunca un Metapod Ah, es que aquí saldrán Goldeens, Seekings Y poca cosa más, eh Vale, muy bien Han arrastrado Algo Un momento ¿Dónde coño estás? Este objeto ¿Dónde está, tío? Ahí ¿Eh? Gen Loco Esto no me acuerdo yo para nada A ver ¿Qué era esto? ¿Qué cojones era esto? Gen Loco Mejora el ataque Pero confunde La hostia Bueno, pues aquí había una cueva Desgraciadamente ya no está Bueno, vamos a ir rápidos Desde aquí Vuelo Ciudad Celeste Así llegaremos antes Antes de ir a mirar la maquinaria Vamos a visitar a Bill No, no, no sé Bill ya no estará ahí Pero Porque está en Ciudad Trigal Pero bueno Vamos a ver qué hay Que no me acuerdo Bueno, este objeto Era previsible A muerte El Gen Loco Lo guardaré en el PC Fuera de grabación Seguramente Vencen O sea, lo seis Para ganar un fantástico premio ¿Lo conseguirás? No lo sé Pero Algo haré Algo haré Para conseguirlo No te preocupes Colegial Chema El que te quema Bueno, dice Tío Esto es una broma Venga, siguiente No, no, de verdad Hice lo que pude No me arrepiento Me alegro Ahora me toca a mí En guardia Bueno, son seis Hay que pasarlo rápido Pilar, chica With it Ostia, un gran Pokémon Es la primera vez Que vemos uno De momento Aunque ya tenemos A Jigglypuff Hace mucho tiempo Lo capturamos En Ciudad Trigal, creo Era difícil De que apareciera Pero apareció Bueno, un Wigglytuff Es un Pokémon Muy rocoso Muy defensivo Un gran Pokémon Un Gran Bull Cuidado, eh Que tampoco lo hemos visto Tengo a Snubull Pendiente de evolucionar Así que Seguramente Pues pronto Evolucionaremos A unos cuantos Pilar ha perdido ¿Cómo he podido perder? Bueno, al menos Me ha sacado Pokémon nuevos Eso está bien Hice lo que pude No me arrepiento Todos dicen lo mismo Yo soy el tercero Y no será fácil A ver qué Pokémon me saca Otro Otro colegial Julio Estamos en Diciembre Y yo no sé Ah, bueno Estamos en Diciembre Yo cuando estoy grabando esto Todavía no Por eso no me acuerdo Pero Cuando estéis viendo esto Seguramente sea Navidad Así que Feliz Navidad a todos Feliz Navidad Claro que sí Feliz Navidad Papá Noel Santa Claus Hará pronto acto de presencia A lo mejor A lo mejor es un Pokémon salvaje Aparece en el juego Hostia, un Vaporeon Esto ya son palabras mayores Otro Pokémon grande Defensivamente hablando Supongo que ayer Visteis el vídeo ese Que salió otra vez De Santa Claus Que hice No sé si fue ayer Creo que sí Debería ser ayer Otro Otro que dice lo mismo De verdad Repetís muchísimo Joder Vale, aquí Cuidado, eh Yo soy la cuarta ¿No puedes más? Yo sí Si sois vosotros Los que no podéis Es que estáis ahí De decoración Estáis decorando el juego Laura, chica Bueno, pues chica Vamos a ver ¿Qué dices? Un Gloom Se le cae la baba El Gloom de verme Pues pum Pa, adiós baba A ver, el siguiente Bye, plum Y veo lo son ¿Un Pichiotto? Vaya tela Vamos rápido Vamos a cambiar Porque si no Se va a confundir Y a dos Un Veloso En el juego No aparecen muchos Velosos No, golpe de cuerpo Y te lo cargas 65 Venga, va Sube Ahí estamos Yo creo que como máximo Al 70 ya estaremos bien Para enfrentarnos A lo que tengamos Que enfrentarnos En el futuro He perdido Sí, puede ser Vale, siguiente El quinto Yo soy el quinto Te machacaré Pues no sé Que quieres que te diga La verdad Como no Me saques un Pokémon Un Snorlax Al 70 Lo veo jodido Un Nidokin Bueno, bueno Esto ya me gusta más Esto ya me gusta Un poco más Para variar un poco Vamos a hacer fuerza Adiós Nidokin Que poco ha durado De verdad Me siento timado Aquí deberían haber puesto Cuando crearon el juego Deberían haber puesto Pokémons De los entrenadores Mucho más fuertes Y por último Yo, pero te lo aviso Soy la mejor Bueno, luego hay otro Luego hay otro A ver ¿Cómo te llamas tú? Andrea Paras Vale, es la mejor Dizy Me saca un Paras Lamentable Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Un Parasect Venga va Golpe Fuera El siguiente Un Paras Nah, se va a confundir A sí mismo Ah, pues no se ha confundido Qué fuerte Este llanado Es la hostia Nunca se confunde Estará chetado Estás bromeando Yo no Hice lo que pude Vale, y el premio ¿Me lo das tú? Mu, fu, 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 fu No tengo nada que ver Con los otros seis Pero he esperado A que estés débil Para de tanto pelear Para vencerte Bueno, vamos Que tú eres el revulsivo Tú eres el que espera El necio Si es que lo tienes todo Para ser necio Un Porygon Eh, cuidado, eh Ya nos pusieron un Porygon En Ciudad Trigal Cuando nos enfrentamos Al Team Rocket Un científico Es el segundo que vemos Pero oye Siempre se agradece Ver un Porygon Porque no es fácil No es fácil Ya tenemos Mejora El objeto Solo falta tener un Porygon Y en cuanto tengamos A Porygon con mejora Pues ya podríamos permitirnos Poner a Porygon 2 No sientes cansancio No Dadme algo, ¿no? No haré más trampas Tuviste que luchar una vez más Pero ganaste Como te prometí El premio es tuyo Bueno, la pepita Pues habrá que venderla Después de verte luchar Me gustaría saber Cómo me iría a mí Déjame luchar ¿Pero qué es esto, tío? A ver, tú ¿Qué cojones tienes? Porque de verdad Íñigo Un Raijord Vale, pues nada Cascada afuera Siguiente Venga, vamos a cambiar Sí Para darle un poco de variedad Por lo menos tiene un Wartortel Eso está bien Voy a hacer un golpe cuerpo Suficiente con eso Siguiente Charmelion Sí, bueno Vamos a cambiar Pero vamos a variar Vamos a poner a un Breon Simplemente por variar Un bola sombra Porque me apetece A ver si acabo con él Que eso ya no lo sé Perfecto Lo raro es que no tenía un Ibisor Muy raro No sé por qué Ha sido fantástico Tus Pokémon y tus son realmente buenos Sí A ver, ¿qué hay aquí? Rápidamente Cogemos esto Proteínas Vamos a ver Si se lo podemos dar a alguien Porque el hierro No se lo pudimos dar a nadie A ver, proteínas Mejor al ataque Pues Togetic No tendrá ningún efecto ¿Por qué? Nadie me paso de probarlo Porque no sé No sé qué ocurre La verdad Supongo que alguien me contestó Pero lógicamente Aún no lo he leído Porque yo tengo vídeos programados Au ¿Por qué has tenido que venir a molestarnos? ¿Sabes cómo te llama la gente? Pelma ¿Me oyes bien? Pelma ¿Esas medallas? ¿Son medallas de gimnasio de yotos? Si tienes ocho No eres moco de pavo Entonces vale Ven al gimnasio de celeste Soy Misty la líder Adiós Misty, ¿eh? ¿Qué estabas haciendo aquí? Ahí está Misty La hemos pillado en bragas ¿Conoces a Bill? Es mi nieto Está en yoto trabajando con los PC Yo le cuido la casa Mi nieto Bill me dijo Que había un Pokémon Con una lengua muy larga Si tienes ese Pokémon ¿Me dejas verlo? No lo tengo, Lickitung Bueno, lo tengo Creo que lo capturé, ¿no? Bueno, lo tenemos en el PC Si lo he capturado Así que ya se lo traeremos De momento no podemos traérselo Porque Está en el PC Pero seguramente Lo voy a buscar ahora Haré una transición, ¿eh? Yo creo que sé Vale, voy a hacer una transición Y lo voy a buscar Voy a dejar primero a Big Tribble Y voy a sacar a Lickitung Bueno, pues ya lo he sacado Vamos a ver ahora Qué es lo que nos... No sé si nos dará algo, pero... Esto hay que comprobarlo Esto hay que comprobarlo, señores He dejado a Big Tribble He sacado a Lickitung Estaba en la caja 4 Lo capturamos cuando salimos De ciudad... De pueblo caoba Había una hierba en medio Del agua y... Por ahí lo pillamos A ver Espero que sea algo agradable Ya, ya sé Mmm... Sí Qué amable eres Aquí está ¡Ah! Ese es el Lickitung Qué mono Eres muy amable Gracias Toma esto Vaya caca Bueno, pues nada Vamos a volar rápidamente Yo creo que... No sé cuánto llevo grabando Pero... ¡Pumpa! Nadie lo ha visto Nadie lo ha visto Vamos a... A dejar... Aquí a Lickitung Nuevamente Todo por conseguir La piedra eterna Vaya caca, eh Vamos a cambiar la caja A la 7 Vale, vamos a sacar... A Magneton un poco Para enfrentarnos a Misty Más que nada Así que... Bueno Pues ahora utilizaremos a Magneton Vamos a pasar esto rápido Nadie lo ha visto Es que es magia Yo ya digo Nadie me cree Pero bueno Yo voy diciéndolo Cambio Magneton Tenemos que... Encontrar la maquinaria Y que no se nos olvide Antes de nada Voy a quitarme esto de encima A ver Vamos a vender No me toques los cojones, eh Dale a piedra eterna Proteínas también Lo puedo vender Y Pepita Sí, porque si veo que no me sirven de nada Las proteínas Pues lo vendo Y se acabó Es que ya está No tiene más misterio Ahora sí Veamos Sí Aquí está Maquinaria Hola No te desanimes Por mi elegante forma de nadar No, si yo no me desanimo Yo no tengo por qué Desanimarme por verte a ti O sea, yo Voy a lo mío Tú a lo tuyo Betty Y ya está Un Shikin A ver si lo tienen al 40 Joder 35 Menuda estafa Vale, no te vamos a hacer Impactrueno Ya usaremos rayo Cuando haya que usarlo No, no cambies A tope Fuera Lo siento, señorita No fardes tanto De haberme vencido Misty acabará contigo Si te confías demasiado Nah Golop Soy el primero Ven a por mí ¿El primero, dices? Pues Me parece que eres el segundo Nadador Pascual Como la leche A lo mejor este tío Es la leche Y no lo sabemos Un Horsea No creo que sea el primero Que vemos La verdad A ver, siguiente Sidra Y luego Kindra Tiene pinta, eh Tiene pinta De que luego va a usar a Kindra No Vaya estafa Deberían ponerme un Kindra ¿Por qué no me lo ponen? Es que no tiene lógica Joder Son flojos Así no hay Manera de De que haya emoción Pascual ¿Qué opinas? No puede ser Joder Si es que Es que no tiene sentido Misty ha mejorado mucho En los últimos años No bajes la guardia O cabrás mal Ahí tenemos a Misty Cuidadito Siento haber estado fuera Lo nuestro Sí, la verdad Es que no había nadie Nadie Diana Te voy a hacer Diana A ti Y no te diré dónde Jeje Golduck Cuidado Es un Golduck Nivel 37 El rayo Lo guardaremos Para Misty Supongo que el impactor No acabará igualmente Con ella Pero da igual Usaremos Rayo Bueno pues como tenemos La maquinaria Podremos arreglar La central de energía Y en el siguiente episodio Intentaré hacer algo A ver si me sale bien Estaré nadando tranquilamente En el siguiente ya os comunicaré El que Te estaba esperando Pelma Seguro que tienes muchas medallas De Jato Pero no me subestimes En absoluto Mis Pokémon de tipo agua Son fuertes Seguramente lo sean Pero Yo soy Snake Misty A ver qué nivel 42 Me gusta Adelante Rayo La música a mi me encanta Lo siento Tengo la garganta Que me está empezando A tocar los cojones A ver qué pasa Quagsire Cuidado eh Quagsire Pues Me obligan Me obligan a cambiar Claro El tipo Eléctrico Aquí no pinta nada Porque es de tipo Tierra Quagsire Vamos a tener que esperar Bueno no Le hago un golpe Cuerpo Le va a hacer Rayo solar Pero para esperar Un turno Le hago directamente Golpe cuerpo Y se acabó No No lo No lo hemos acabado Con él Pero con Rayo solar Habríamos esperado Un turno Igualmente Danza lluvia Joder de verdad Lo siento eh La garganta la tengo jodida Voy a hacer Un momento Vale He tenido que Toser un poquito más fuerte Así que lo he parado El micro Y ya está Hostia un Lapras Tío Esto si que me gusta Me gusta Seguro que es el Lapras De Ash Se lo ha dejado a Misty Para enfrentarse a mi Aquí hay que ir A Rayo A muerte Ahí está Siguiente Starmie Starmie un gran Pokémon De agua psíquico Encima tiene el sonido También parecido al de Mewtwo Como Paras y Parasect Bueno pues tenía Pokémons fuertes eh La verdad es que sí No subiremos de nivel Por poco pero O a lo mejor sí Oh yeah Sí señor Vaya estadísticas Tiene Magneton Sobre todo Ataque especial Por eso Rayo Brutal Eres realmente genial Reconozco tu gran experiencia Aquí tienes la medalla cascada Gracias Hay muchos entrenadores Con la maquinaria Con la maquinaria ya podemos Arreglar la central de energía Pero eso lo haremos En el siguiente episodio Uy me he equivocado Estaba mirando la hora Yo creo que lo vamos a dejar eh Voy a dejar nuevamente a Magneton Porque allí poco hará Poco hará yo creo Bueno realmente es que allí No sé si saldrán Enemigos Creo que no Sacaré a Victreebill Por el corte Y ya está Cuidado El ornitólogo Snake Genial Si soy yo José No Mi Farfetch Está nerviosísimo No tío no Venga va Hasta otra José Para que lo teníamos No me acuerdo No no sé Creo que buscaba Piedras también evolutivas Vale pues nada Vamos a tener que seguir por aquí No por aquí no Por aquí Ahora tenemos la maquinaria Podemos hacer Un apaño En la central de energía Y además en el siguiente episodio Repito haré algo Que intentaré que quede bien No prometo nada Porque no No me gusta prometer nada Por prometer Pero Voy a intentar que quede bien Vamos a dejarlo dentro Pupa Solo digo que Le daré realismo a algo Porque me gusta darle realismo a las cosas Así que ahora sí Lo dejamos aquí No me enrollo más Disfruta de vuestros días Pero recordad sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima No me enrollo más